Insólito, mujer denunció a su conviviente de haberla golpeado. Al cotejar versiones en la fiscalía, el hombre presentó heridas más graves que las de ella. Cámaras de seguridad captaron cuando cuatro delincuentes fuertemente armados asaltaron un almacén de motos. Conductores y responsables se toman las vías. Televidentes nos enviaron videos en donde circulan a exceso de velocidad. Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva jornada de los... Ay, perdón de la voz. Mi querido Hugo, buenos días, amigos televidentes. Martes 13, ni te cases ni te embarques, dicen por ahí. Martes 13. Así es. ¿Usted es, este, Trujita? ¿Supresticiosa? No, pero por si alguien de los que nos están viendo se siente sintonizado con aquello, pues ahí está. El productor todavía no se embarca ni en el bus. No, tampoco. Y menos si se casan. Peor. Y menos se casan. Pues han venido arreglados por ahí para casarse. Así es. No está involucrado. Para nada, para nada. Marquito, ¿usted es supersticioso? No. Señor Don Pájaro, ¿usted es supersticioso? No. Preguntémosle ojitos. Tampoco, dice. Tampoco. Tampoco. Mario, ¿usted es supersticioso? No. ¿Tampoco? Ahí está. Él no es supersticioso, porque por eso no paga los cagreos, porque dice que los martes no se pagan. Ah, ya, está bien. Está bien. Pero no los paga, pues. Bueno, vamos a comenzar nuestra jornada de trabajo diciéndole a Dios que le agradecemos profundamente por sus bendiciones y su cuidado. Señor, bendícenos, protéjanos, ayúdanos, perdónanos nuestros pecados, nuestros errores y guíanos por el mejor camino. Gracias por tus bendiciones, Padre Amado. Iniciamos pues entonces nuestra jornada periodista. Claro que sí. ¿Y qué te parece si revisamos primeramente la portada del diario El Comercio? Claro que sí. Esto gracias al sitio electrónico Infobae.com. Bueno, jueza pide capacitar a Fuerzas Armadas en sujeción al Poder Civil. El inglés vuelve a las escuelas fiscales tras dos años de receso. Los temas pendientes con la Unión Europea se reducen. La izquierda democrática quiere ser la cabeza de la centroizquierda. Los restos de Cuero y Caicedo llegaron a Quito. Los helados de Salcedo con poca demanda. La desnutrición se detecta en el Guagua Centro. Todo esto y mucho más es lo que destaca en su portada diario El Comercio. Bueno, entonces comenzamos inmediatamente informándoles que 130 bloques de marihuana fueron decomisados por agentes de la UIA de la Policía Nacional. Esto sucedió en el cantón Guaquillas, en la provincia de El Oro. La droga estaba oculta en un vehículo con placas de Perú. Veamos. Agentes de la Unidad de Investigación Antinarcóticos de la Policía Nacional decomisaron 130 paquetes de marihuana que se encontraban muy bien camuflados en diferentes partes de este vehículo con placas peruanas. Como se pudo verificar dentro del vehículo, abajo de las moquetas, en las puertas, en la parte trasera del vehículo, todo aparentemente pues de manera externa no se verifica en ninguna normalidad. Pero ya al verificar el interior del vehículo pues se encuentra como tal la sustancia sujeta a fiscalización. El automotor circulaba en territorio ecuatoriano y en su interior se movilizaban varias personas quienes al precatarse de la presencia policial decidieron huir, llegando hasta el canal internacional Sarumilla donde abandonaron el vehículo con la droga. Hizo caso omiso a la voz de alto y se comenzó una persecución. Es así que dentro de la persecución pudimos constatar que un vehículo rojo, sin placas, iba adelante de este vehículo y ese también aceleró la marcha. Comenzamos a hacer maniobras evasivas por todo el centro de Guaquilla y fue así que fue abandonado por el canal fronterizo, lo que es Perú con Ecuador. Los bloques estaban envueltos con cinta de embalaje color café. 80 paquetes se encontraban prensados, mientras que los 50 restantes no. El valor de la sustancia dentro del territorio nacional sobrepasa los 150 mil dólares. Ingresa del Perú y es para el expendio como tal dentro del territorio ecuatoriano o para su exportación a otros países por parte de los puertos marítimos. Con este decomiso, la policía evitó que 160 mil dosis sean comercializadas dentro del país. Desde Guaquillas, provincia de El Oro, informó Karina Valdivieso. Escuchen bien, un posible atentado se registró esta madrugada en el sector de la Ciudadela Los Esteros, en el sur de Guayaquil. La Policía Nacional dio a conocer que sujetos habrían rociado gasolina en los exteriores de un taller automotriz y luego prendieron fuego. La novedad fue controlada por elementos del cuerpo de bomberos. Los afectados sospechan que se trate de una venganza o retaliación. Se estaba ocurriendo un incendio. Llegamos al lugar, pues al parecer han lanzado un objeto con combustible. Pero no ha habido mayores consecuencias. De igual manera acudieron los señores del cuerpo de bomberos, pues hicieron su verificación. Pues no ha habido mayores novedades. Bueno, y en otro tema tenemos que informarles que una escuela del norte de Guayaquil ha sido blanco de la delincuencia tres veces, por lo menos tres veces en un mes. Así lo denuncia la rectora y los padres de familia. Los antisociales se han llevado desde computadoras hasta la colación escolar de los niños de esta escuela. Qué canallada esa, ¿no? Vean. No una, ni dos, sino tres veces esta escuela ha sido blanco de la delincuencia en las últimas semanas. Esto ha causado temor y preocupación entre maestros y padres de familia. La directora enumera todo lo que se han llevado los antisociales en cada robo. Primero se llevaron todo el equipo de sonido, o sea, no tenemos cómo cantar el himno nacional. La segunda vez vinieron por la colación escolar, todos los cartones de la colada se llevaron. Y la tercera vez es donde han dañado las rejas de la ventana y han ingresado. Se han llevado las computadoras, las computadoras de la secretaría, donde tenemos toda clase de información. La escuela José de la Cuadra está ubicada en el bloque 3 de Bastión Popular. El último estrucho ocurrió el fin de semana y las autoridades del establecimiento se dieron cuenta la mañana del lunes. Al parecer los ladrones ingresan por el techo atrás del inmueble. Los vecinos aseguran que esta historia se repite en otras viviendas del sector. Así nomás se alzan y se meten nomás. Si ven un techo mal puesto, por ahí se les mete adentro la casa. Cuando usted ya se acuerde, ya se amanece todo vacío. La subsecretaría de educación de la zona 8 envió un comunicado en el que señala que el robo ya fue denunciado ante la fiscalía y que se trabaja en la habilitación de cámaras de videovigilancia en todos los 12 distritos a su cargo. Mientras tanto, al interior de la escuela se ha procedido a socializar el número de la unidad de policía comunitaria más cercana y adicionalmente las autoridades del plantel y padres de familia conformarán un comité para realizar turnos de vigilancia. Informó Luxiola Salazar. Morochamente hablando, estos delincuentes se han cebado. Por eso es que han regresado tres veces. Se han cebado y en la canallada, por cierto, que llevarse inclusive hasta la población escolar de los niños. Imagínate. Qué perjuicio terrible que le hacen a esas criaturas que incluso siendo de familias muy humildes, tienen la esperanza de llegar a la escuelita y tomar su desayunito. Su colación. Su colación, ¿verdad? Yo me atrevería a pensar incluso que deben ser del sector. Así que ojo a la gente del barrio, ¿no? Como tú bien dijiste, hablando morochamente. Así es. Si hayan cebado es porque conocen el sector. Claro. Conocen el ambiente, manejan el lugar. Oye, Hugo. Ya saben que está seguro ahí. Y es que caras vemos, corazones no sabemos. A lo mejor hasta saludan todos los días a la directora y hasta los padres de familia. Y yo les recomiendo lo que siempre recomiendo. Una canción del grupo Los Niches que dice, busquen por dentro. Porque puede haber algún datito por ahí que estén entregando. Porque yo he dicho siempre y nosotros hemos obtenido. Los ladrones no son brujos. Pero por supuesto. De adivinos. Ni porque tenemos martes 13. Así es. ¿Cómo se enteran de lo que hay? Porque tienen su contacto y su conexión. Es muy posible. Jorge Salazar, ¿está por ahí? Ah, en el mismo tema. Entonces hablando en el mismo tema, Luisa. Mira. Ahí está Jorge. Jorge, buenos días. Te escuchamos. Ese es el uniforme del canal, ¿no? Buenos días. Buenos días. Jorge. Jorge. Ese es el uniforme del canal. ¿Usted tiene monitor para ver o no? Es que estamos vestidos igualitos. Ah. No, es una camisa. Ah, yo pensaba que era el uniforme del canal porque anda con la misma blusa de la licenciada Delgadillo. Es una coincidencia, ¿no? Quizás el mismo gusto. Ah, caray. ¿Qué le dije yo? Ya le dije yo. ¿Le gustan los cangrejos también a usted? También, pues también le gustan. Se los encuestan. Muy bien, Jorge. Y fueron los que pasan en esa... Oye, Jorge, en esa escuelita que parece que los ladrones, como bien decía Luisa morochamente, se han cebado, ya cogieron de cliente a esa pobre escuelita. No hay quien los saque de allí. Caray. Así es. Así es, les cuento. Completamente indignado con lo que ha sucedido. Pero, claro. La delincuencia no tiene límites, Hugo, Luisa y amigos televidentes. ¿Cómo es posible que malhechores desalmados se roben el alimento de los niños? Se roben la leche y galletas que ellos tienen para desayunar mientras reciben educación en este plantel educativo. Acá los padres de familia se encuentran molestos, consternados. Muchos niños ya no quieren venir. Porque no es únicamente que se han robado el alimento de ellos, sino también botellas para reciclaje. Labor en la que ellos estaban dedicándole tanto tiempo, tanto sacrificio y ahora se la han llevado. Y no solo eso, sino las computadoras, entre ellas la computadora matriz. Y se quedaron sin base de datos acá, en esta escuela, a propósito, ubicada en el bloque 3 de Bastión Popular, junto al Centro de Salud Maternal Infantil en este sector. Amiga, muy buenos días. Cuéntenos, ¿qué está sucediendo en el sector? ¿Ya tienen pistas de quién o quiénes son quienes están atentando contra este plantel educativo? Por ahorita no. Lo que pasa es que ya es la cuarta vez que se nos han metido aquí en la escuela. Se han llevado las cosas que manda el gobierno, la leche, la colada, se han metido en la dirección, se llevaron la información de la computadora. Ya no es todo, lo que está ahí en el reciclaje, todo se llevaron. ¿En qué tiempo? Yo creo que no ha pasado ni un mes. Ni un mes que se fue el chico que vivía ahí, no entraban. ¿Su nombre cuál es? Rosa Vélez. Madre de familia. Sí. Listo, seguimos dialogando acá. Amiga, muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Jané Álava. Madre de familia. Sí, madre de familia. Me dicen que a más de los robos también encuentran en los alrededores del plantel educativo indicios de que también consumen droga, lo que hace sospechar que pueden ser este tipo de personas quienes están robando en el plantel. Puede ser que sean lo mismo que el tipo de que ellos mismos roban y no se saben, pues como... Pero cuando estuvo el consejero aquí nunca ha vivido esos problemas. Entremos en ese detalle. A ver, cuando el consejero permanecía en el lugar, no robaban. No robaban, nunca robaron. ¿Cuándo se fue él? Se fue el otro mes. ¿Y a raíz de eso? De eso ha dependido el robo de aquí mismo. ¿Es decir que se fue el consejero, pero aquí no hay ni siquiera un guardia de seguridad? No, no hay nadie de quien nos cuide la escuela, solo nosotros que vemos. Pero ya lo coge el sueño, pues ya cómo vamos a cuidar. Amiga, muchas gracias. Necesitamos consejes para esta escuela. Está desolada, no hay quien cuide. Necesitamos consejes, que envíen los consejes, porque no... Esto de aquí, había chicos aquí viviendo y no pasaba estas cosas. Vamos a dialogar en este momento con Maribel Arana, directora de esta escuela ubicada en Bloque 3 de Bastión Popular. Muy buenos días, recuérdenos, quizás no hay medidas de seguridad y por aquello están aprovechando los delincuentes. Mire, a raíz de que se fue, como indicaba la madre familia, el que hacía las veces de conserje, comenzaron a pasar estas cosas, ¿no? El comité de padres familia se organizó, hizo un pequeño bingo y puso iluminaria en la parte de atrás, porque la parte de atrás también, en la noche, como le indicaba, hay trisemoteros que vienen, los hacheros, con muchachas jovencitas a aspirar. Por ejemplo, mi compañero está enfocando esta parte de la pared. Yo la veo muy fácil de saltarle, incluso ese árbol ayuda para que la persona que ingrese por este lugar pueda bajar. Y por atrás es más fácil, me dicen. Más fácil. Bueno, ¿qué es lo que solicita a las autoridades competentes, en este caso, para tomar correctivos y evitar que se roben el alimento de los niños? Bien, pues lo que piden los padres de familia es más patrullaje, ¿no? Más patrullaje. Hace dos semanas también, a eso de la una de la tarde, porque esta institución es de doble jornada, en la tarde estudian octavo, noveno y décimo, y a la chica, una chica que entraba a la institución, a la una de la tarde le arrancharon el celular. Entonces, todos aquí los estudiantes están vulnerables ante la delincuencia, ¿no? Entonces, pedimos más patrullaje para que no vuelvan a pasar estas cosas. El lado de atrás, como les decimos, es una parte más accesible para que puedan entrar, porque el día de ayer que vinimos, las puertas de atrás están intactas, con candado, con cerradura. Aparentemente se han subido por el techo, que el techo es muy bajito, y por ahí han robado, han metido a robarse. Listo, muchas gracias. Amiga, buenos días, indignada con lo que está sucediendo en el plantel educativo. Claro, porque es muy doloroso que, o sea, porque son de aquí mismos los que se han metido. Es muy doloroso que nos hagan esto, porque nuestros hijos se sirven de las computadoras, estudian aquí, y también necesitamos conserjes, necesitamos un guardián para que nos cuide, porque la verdad que nosotros las madres hacemos la limpieza a los grados. A veces nuestros hijos limpian, nuestros hijos limpian. Necesitamos de urgencia un conserje, un guardián para que nos cuide la escuela, porque desde que el chico que estaba aquí, que también hacía conserje, desde ahí nos comenzaron a robar. Ya son tres veces que nos van robando. Listo, muchas gracias, amiga. Bueno, las madres de familia están completamente indignadas con lo que está sucediendo. Se roban las computadoras sin las cuales los niños no pueden acceder a la información. Se les roban el alimento y así mismo se les roban la paz a los niños. Muchas criaturas quizás ya no van a querer venir y muchos padres me decían hace un momento no quieren mandar a sus niños, porque los delincuentes están campeando acá y mantienen en su sobra a estudiantes, habitantes y a los profesores de este plantel. Hugo, Luisa y amigos televidentes. Muchas gracias, Jorge. Muy preocupante la situación y obviamente la rechazamos. Y esperamos que las autoridades pertinentes puedan dar paso a este clamor de los padres de familia cuyos hijos estudian en ese plantel. La necesidad imperiosa de que exista una persona ahí, exactamente, que haga las veces de conserje, que ayude a precautelar con su presencia los intereses y los bienes de los niños y de esa comunidad. Agregado a ello, pues que la policía un poco extreme su cuidado con el sector, sus patrullajes. Y otra cosa que yo me permitiría a lo mejor sugerir, a lo mejor se puede hacer, quería decir, y me permito sugerir, que a lo mejor se puede hacer una brigada, ¿no? De los padres de familia que veo que al frente hay viviendas y todo eso. Es muy posible que los del sector tengan a sus hijos ahí, de ese sector de al frente me refiero. No se ven si hacen una brigada, botones de pánico, alguna cosa, con la Policía Nacional para poder recibir ayuda inmediata y ver la posibilidad de atrapar a estos delincuentes. No puede seguir así las cosas. Mira lo que decía una ciudadana. No son tres, son cuatro veces que han sido atracados y eso es inadmisible. Digo cuatro veces. Hugo, Luisa. Ajá. Y sería bueno que la policía realice un operativo en este sector porque son cientos de cartones de leche que yo estoy seguro deben de estar en algún domicilio escondidas. No solo en un domicilio, pueden estar en algunas tiendas, Jorge. A lo mejor hasta en algunas tiendas. Entonces, eso me permito volver a... A insistir. O me permito en insistir. Busquen por dentro. En la investigación, esa de ahí. En la investigación, nada está de más. Nada. Si no sucede nada buscando por dentro, pues bueno, lo buscamos y no hay, vamos por fuera. Eso. Así que la cosa es buscarlo y resolver la situación y de ser posible recuperar, sobre todo, los implementos que son muy necesarios para una escuela de este nivel, que es de nivel alto en enseñanza, pero muy pobre en lo que se refiere a situación económica, ¿no? Claro que sí. Mejor es que más adelante volveremos a enlazarnos contigo. Bueno, ¿y ahora? Bueno, y ahora nos invitamos a conocer cómo esté el clima en diversas partes del continente americano. Esto gracias a la cápsula informativa de InfoAe. Muchas gracias y bienvenidos a Info Clima América. Vamos a revisar el pronóstico para hoy martes en Sudamérica, iniciando con la parte norte. En Quito, máxima 18, mínima 14, despierta con tormenta. Guayaquil, máxima 30, mínima 21, cielo nublado. En Lima, máxima 21, mínima 14, parcialmente nublado. Seguimos revisando Sudamérica, pero nos vamos hacia la zona sur. En La Paz, máxima 15, mínima 6, un día con tormenta. Santa Cruz, máxima 22, mínima 11, parcialmente nublado. En Santiago, máxima 19, mínima 9, día nublado. Buenos Aires, máxima 15, mínima 11, cielo nublado. Y en Asunción, máxima 16, mínima 6, día nublado. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta aquí, Info Clima América. Más adelante, mujer acusó a conviviente de violencia intrafamiliar en la Fiscalía. Y fue el quien presentó más lesiones. Ciudadela Pradera 1 y 2, Los Cipreses, Cramer, Urbasur, Cuartel Más Seguridad, Floresta 2, Independiente, Los Laureles, Los Jamines, 13 de Febrero, Casitas del Guasmo, Río Guayas, Riberas del Guayas, Brisas del Guayas. Bueno, esto se refiere a un corte de agua que va a... Exactamente. Detalles de los sectores que van a ser afectados. Los que viven por ese sector parece desde ahorita, porque no dijeron cuándo tampoco. Bueno. Vamos a ver desde cuándo es, vamos a averiguar. ¿De dónde? ¿Desde cuándo? Ahí dice, pero no todo el mundo lee, mi querido productor. Hay gente que está escuchando y haciendo sus cosas. Entonces, la comunicación es verbal y auditiva y visual. Bien, vamos ahora con otra información para contarles que una mujer denunció a su conviviente a quien acusó de golpearla y provocarle algunos moretones en su cuerpo. Sin embargo, el acusado también presentaba heridas que supuestamente fueron provocadas por la fémina. ¿Verdad? Llegó a la fiscalía pidiendo prisión para su conviviente. Una boleta de auxilio en su bolsillo y las lesiones en su ojo izquierdo sustentaban su pedido. Ha habido un conflicto, una violencia intrafamiliar. Se han agredido mutuamente las dos personas. Lo que pasa es que tuve un problema con mi esposa. Entre los dos nos agredimos, verbal y físicamente. Sin embargo, el denunciado también mostraba huellas de maltrato. Tenía la cabeza vendada y otros golpes en el rostro. Al momento del respectivo reconocimiento médico, se estableció que sus heridas eran más graves en comparación con su conviviente. Ahora se ha virado el asunto. La mujer es la que siempre lo agrede, inclusive lo ha encontrado la policía, tendido, soñado de un garrotazo que le ha dado. De igual manera, tanto para el hombre que agrede como para la mujer que agrede, la ley establece sanciones. Mayor gravedad de las heridas tiene el conviviente varón. Entonces, por lo tanto, la mujer va a ser procesada por delito. Se determinó que ella presentaba una incapacidad de tres días, tiempo que se establece como una infracción. Mientras que él debía guardar siete días de incapacidad, tiempo que ya aplica como un delito. Por eso se ordenó que a la señora también la sometan al respectivo proceso. O sea, que la ley sea para los dos. No, pues, o sea, si ella me agredió, o sea, si ella agrede, uno también agrede. ¿Qué es lo que busca la violencia? Viene de parte y parte. De acuerdo al tiempo de incapacidad determinado por los galenos, la una persona tiene que ser procesada por contravención de violencia intrafamiliar y la otra persona por delito. Informó José Morales. Atención, presten mucha atención. Conmoción en la provincia de El Oro por un intento de femicidio y posterior suicidio. Un hombre de aproximadamente 30 años de edad se habría ahorcado luego de apuñalar a su mujer. El hecho ocurrió al sur de Machala. Varios incendios se dan en Loja. En el sector de Malacatos, más de 100 hectáreas aproximadamente han sido consumidas desde este domingo. Moradores del sector temen por su ganado, pues varios de ellos no aparecen. En vista de eso. Los gritos de auxilio de su hija de tres años alarmó a los vecinos sobre la agresión de la cual estaba haciendo objeto una joven madre de 20 años de edad por parte de su conviviente, quien cegado por los celos le asestó una puñalada en la mano derecha. El hecho se suscitó en el barrio Machalilla, al sur de Machala. Ella pedía auxilio. Vecina, vecina, ayúdame, por favor, ayúdame, mi mami, mi mami. Y ya, pues entonces la niñita avanzó a salirse y ella corrió al cuarto mío. Y la vecina, entonces, ella pues atrás mío, vecina, ayúdame, ayúdame. Yo le digo, vecina, ¿qué le pasó? Dice, mire lo que me hizo, vecina, auxilio, auxilio. Y entonces cuando así dijo, llame a la policía, a la policía que yo me muero, me muero. Una vez dada la alerta al ECU 911, agentes de la Policía Nacional llegaron al sector encontrando a la mujer bañada en sangre, quien fue trasladada inmediatamente hasta el hospital de la ciudad. Mientras tanto, su agresor se encerró en el departamento, donde fue hallado suspendido de unos cables de luz. Una riña de violencia intrafamiliar. Lastimosamente, la riña ha acabado con el suicidio del presunto agresor. Asombrados por lo acontecido, los moradores comentaban que la joven pareja llevaba residiendo en el lugar hace tres meses y que nunca se los escuchó discutir, por lo que jamás imaginaron qué ocurriría esta tragedia. Por el preso, porque ellos pasaban aquí, le entraban, salían, el vecino se iba a trabajar a las seis y media, y él llegaba a las seis, así a las cinco. Y ella pasaba aquí en la casa. Agentes de la DINASED efectuaron el levantamiento del cadáver, de quien en vida se llamó Johnny Torres, de 30 años de edad, y los trasladaron hasta el Centro de Medicina Forense para las pericias de ley. Desde Machala, informó Karina Valdivieso. Leticia nunca imaginó que la acidez estomacal y las náuseas desembocarían en un cáncer. No se pierda un informe completo sobre la dolencia, considerada la quinta causa de muerte en el Ecuador. Este miércoles 14 de septiembre, a las 22 horas, en la noticia, emisión estelar. Atención, la irresponsabilidad de algunos conductores de buses intraprovinciales fue capturada por nuestros televidentes. Los micro fueron grabados en video circulando a más velocidad de la permitida por las autoridades. Una situación muy recurrente. Veamos las imágenes. Aquí, aquí viajando ya a la península, como una pozorja va a exceso de velocidad. Estas imágenes, que fueron captadas por nuestra teleaudiencia y enviadas vía Twitter a nuestra cuenta, arroba, rts, guión bajo, la noticia, deja en evidencia como tres autobuses intraprovinciales realizan sus recorridos a 110 kilómetros por hora, más de lo permitido por la ley, para este tipo de vehículos de pasajeros. Sí da miedo que vengan muy duro, que se adelantan ahí por ganar la, por ganar la vía, pues para ellos avanzar más pronto, pero se pasa la desgracia por venir así. ¿Venir pasajeros? Sí. Es muy común eso, de que vayan, pero parece que esperan que gente que está de regreso, que le dicen que allá hay pasajeros y quieren llenar rápido. Usuarios como don Diego Peña Herrera sostienen que aunque se llame la atención a los conductores, estos continúan su camino como si nada. No hacen caso, al cobrador se le dice que vaya de más espacio, pero no, no hacen caso. De acuerdo con la actual ley de tránsito, el límite de velocidad para el transporte público es de 90 kilómetros por hora. De 91 a 115 kilómetros, el rango moderado, sancionado con el 30% de la remuneración básica unificada y disminución de 6 puntos. Y para quienes conduzcan a 116 kilómetros por hora o más, la multa será de 3 días de prisión, 10 puntos menos en la licencia y una remuneración básica unificada. Aquí, aquí viajando ya a la península, como una pozorja va a exceso de velocidad. Si usted es testigo de este tipo de infracciones en las carreteras del país, envíenos sus videos a nuestra cuenta, arroba rts guión bajo la noticia, para hacerlas públicas y que la autoridad conozca el caso y le dé seguimiento. Demasiado accidente que hoy en día hay, no queremos que haya más accidentes, pues queremos vivir. Informó Ítalo Ruiz. Algo recurrente, ¿no? Permanente, constante, diario y lo mismo en la ciudad. Aquí, y yo le voy a pedir al señor productor más adelantito, por favor, si puede rodar las imágenes de la Narcisa de Jesús, donde se ve a esta clase de transporte, que tiene que circular por el carril de servicio, que es el lado derecho. Pero ustedes lo vean por la mitad, la mitad de la vía. Y miren la velocidad, míralo, o sea, casi 120. ¿Cuántas? Ese es el que lo va siguiendo, ¿ah? Imagínate. 120, imagínate a qué velocidad irá que no lo alcanzan. La idea es poderlo, obviamente, grabar, ¿no? Lógico, claro que sí. Y poderles mostrar luego las imágenes. Yo me pregunto, ¿cuántas muertes más, cuántos accidentes más se tienen que registrar en las carreteras del país para que estos, que el nombre de conductores no les va? Son verdaderos criminales al volante. Que en una actitud temeraria no solamente ponen en riesgo su vida, sino que atentan contra la vida de personas inocentes cuyo único delito o pecado es el tener que hacer uso de este servicio. Exactamente. Entonces, si quieren suicidar, que se maten solos. Así es. Ahí está la Narcisa de Jesús. Mira. Uno, dos, tres. Seguidito. Uno, dos, tres. Seguidito. Ahí está. Y si le da play, por favor, dele play, señor productor, tenga la bondad. Vea. Ahí va otro. ¿Ya? Ahí congela. Congela, por favor. Ya se pasó. Bueno, no importa. Ahí está. Entonces, ¿quién los hace cumplir la ley? El otro día decíamos, ese, ahí está, ahí está, ve, mira, ahí, 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 mira, ahí está, mira. Por el carril del medio. ¿Por qué? Porque corretean, pues. Claro. Ahí pueden corretear. El otro día decíamos, esa, 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 esa historia de un poema de, de control, no pueden subir, no pueden bajar, no pueden entrar, no pueden correr, no pueden pasar, no pueden, él no puede, él sí puede. Claro, porque hacen lo que les da la gana. Porque hacen lo que les da la gana. Pero ellos no tienen la culpa. Y los controles, pues. Claro. Y los controles, pues. Ahí se prometió 12 radares, ahí, 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 ahí lo que estamos viendo, ahí. El señor general Alhama dijo, vamos a instalar aquí, entonces, a lo mejor no han podido todavía conseguirlo. A lo mejor no hay viyuso para conseguirlos, no tienen la plata. Pero sería necesario que, aunque sea de uno en uno, los comiencen a conseguir. Y lo mismo, los radares en la vía a la península, está claro, el otro es balsareña, o sea, es por la otra vía. Es decir, por donde usted ande, esta gente hace lo que le viene en gana. Y, ¿quién los controle? Bien, gracias. ¿En qué quedó? Oye, pájaro, tú me decías que tienen una, tú también me decías, ¿verdad? Que tiene una luz en LED que indica la velocidad, ¿no? Arriba, arriba del chofer. Y va marcando, ¿qué? La velocidad. Entonces los pasajeros van viendo. Y le reclaman, porque tú me decías que tú habías venido, ya. Le reclaman que baje la velocidad y le hacen yuca. ¿Y quieres? Bájate, pues. Claro. Entonces ahí es donde yo digo, yo de pasajero, me levanto y le bajo un huachicay, como decíamos en la marina. Porque si él me quiere matar, yo me puedo defender, pues. Claro. A ver si no frena. Porque es mi vida, pues. Y la vida de 30, 40, 50, 20 personas. Entonces, por lo menos le cojo la oreja y se la tuerzo como volumen de radio. A ver si reacciona. Y de ahí, la denuncia al primer vigilante que se cruce por el camino. Y lo otro, graben los que aquí los ponemos en evidencia. Y unas sanciones más, no sé, más enérgicas. Así es. Un endurecimiento de la ley. Un endurecimiento de la ley. Porque tres días al tarro y una multa de un básico o algo por el estilo, a mí me parece muy poco. Es una medida tibia. Por eso es que hacen lo que les da la gana y no les importa. ¿Sabes versus qué? Ajá. Un básico con tres puntos de la licencia, diez puntos de la licencia versus diez muertos, ¿qué tal? Imagínate. ¿Ah? Por supuesto. ¿Y sabes lo que hacen enseguida, eh? Ajá. Se pintan de colores. De la cooperativa de aquí, se pasan a la de acá. Al otro día están manejando otro bus. Así es. Pero en otro lado. Porque nunca los cogen. Y los muertos bien muertos. Que yo me acuerde. Ah, sí. Por los muertos ya verán sus degos como los entierro, ¿no? Así es. Que yo me acuerde, que yo me acuerde, a lo mejor estoy equivocado. No sé, tu memoria quizás está más fresca. ¿Te acuerdas de alguien que haya sido sentenciado a 12, 15 años por haber asesinado? Y respetar las leyes por irresponsabilidad en un accidente clásico. Tal vez aquel que mató a un montón de gente. El único es el de la Perimetral. Que supuestamente era pariente de un milán. Tal vez, tal vez. El único, pero ese no los llevaba adentro. Ajá. Él los atropelló. Imagínate. De los que transportan, digo yo. No. A ver, este... Que yo recuérdeno. A ver, pájaro. No sé si adentro alguien se acuerde. Me hace, por favor. Me hace... Y en tanto se acuerdan, nos vamos a una pausa. Así es. En la pausa a ver si nos acordamos. Ya regresamos. Cuatro delincuentes asaltan local de motos en Milagro. Cámaras de seguridad lo captaron todo. Ocho de marzo, Juan Marcos, Unión Cívica, Cooperativa Río Guayas, Los Vergeles, 25 de enero, Islas Galápagos, 1 de marzo, Curtiembre Guayaquil, Cooperativa 24 de marzo, 10 de agosto, 1 de mayo independiente, 5 de agosto, Cooperativa Centro Cívico, El Pantanal, Nueva Ideal. Bueno, aquí tenemos más información para ustedes. Gracias por vuestra compañía. Muy amables. Les agradecemos enormemente y de todo corazón. Un hombre murió tras ser embestido por un bus sucedió al sur de Guayaquil. Según las investigaciones, el conductor de un auto sería el causante del accidente al no respetar la luz roja y chocar con el bus. Una mujer que está embarazada resultó herida. Ocurrió la tarde de este lunes en el sur de Guayaquil. Un hombre murió de contado tras ser impactado por un bus de la línea 121 contra el cerramiento de esta vivienda. Moradores del lugar estaban alarmados por este trágico hecho. Es algo terrible poder tener estas escenas aquí. Según las investigaciones, en la calle Dolores Sucre, un auto negro fue abordado por otro plateado con el que había tenido un accidente cuadras atrás. Sin embargo, el conductor del carro negro decide huir y se cruza la luz roja. Un bus que venía por la calle Francisco Segura lo esquiva, pero impacta a un transeúnte y se estrella contra la vivienda. Por esquivar el bus al Tucson que se pasa la luz roja, esquiva y va y atropella al señor y luego se estrella sobre la vía que está ahí. Testigos además aseguran que el conductor del automóvil negro intentó huir, pero cuadras más adelante fue interceptado por el auto plateado. Lo bloqueó, le pasó el carro hacia los lados, le cerró el paso y lo agarramos. De inmediato llegaron agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal, quienes al revisar el vehículo negro encontraron una botella con líquido transparente. Él fue trasladado a la fiscalía, para que se le haga la respectiva prueba, porque estaba supuestamente por versión de los mismos moradores y también uno más o menos viendo al señor, parece que estaba con síndrome de benigidio licorio. Asimismo, personal del cuerpo de bomberos procedieron a retirar el cuerpo del fallecido, identificado como Pascual Segura, de 56 años de edad. Lo que hemos hecho es romper parte del cerramiento, el mismo que no nos permite extraer a la persona sin vida y el trabajo un poco lento, porque tenemos que esperar en este caso a la autoridad pertinente. Es decir, desde el interior de la casa. Desde el interior de la casa, porque a la persona le cayó parte de la colisión, parte del cerramiento, parte del concreto y los bloques que estaban haciendo parte de este cerramiento. Mientras tanto, una joven de 28 años en estado de embarazo y que viajaba dentro del bus, sufrió heridas y fue llevada a una casa de salud. Informó Luxiora Salazar. La Dinased investiga el móvil del asesinato del hombre que fue acribillado en el Guasmo Norte, al sur de Guayaquí. Mientras tanto, los familiares de la víctima claman justicia. Caminaba por la cooperativa Los Mangles en el sector del Guasmo Norte, cuando el joven de 21 años, según versión de los testigos, fue interceptado por una motocicleta, donde uno de los ocupantes le disparó por 12 ocasiones. Nos asustamos cuando escuchamos la balacera. Hoy estoy cerca de la calle, en mi cama. Y nos abrazamos y nos fuimos para la parte de atrás. Escuchamos los disparos y cuando salimos ya estaba el hombre ya ahí, ya muerto, ya estaba muerto. Lo dispararon, venía caminando el chico tranquilo, venía comiendo una hamburguesa, decía ahí, ahí no me hace escuchar el tiro y nada más. Escuchamos que rodó una moto, pero no sé si serían los criminales. ¿Qué fueron ellos los de la moto? Dicen, dicen, ¿no? Pero yo no he visto. Según la madre del obsiso, él se dirigía a la casa de su ex conviviente. Él me dijo que venía acá donde la chica, donde la mujer, bueno, que ya no vivían juntos. Pero hasta donde sea, él todavía seguía con ella viendo. Y a mi hijo me lo mataron por venir a ver a esta chica. Yo lo he visto, sí lo digo. Porque a él no lo querían ya con ella. ¿Qué tiempo tenían separado? Como un mes, porque el niñito tiene un mes de nacido ya hoy. El hijo no es de él porque ella misma se lo había dicho. Ladina Cet investiga el caso. La víctima estuvo en el mes de julio involucrado en una tentativa de asesinato. donde prácticamente fue identificado plenamente por las víctimas. Y a su vez, producto de esta investigación, bien a ser, pudo obtener las boletas de detención. Entonces, la motivación cambiaría cuando avance la investigación, conforme se vaya recopilando los elementos suficientes para poder determinar la verdadera causa. El fallecido Miguel G. deja un hijo en la orfandad, informó Roselena Vascones. Atención, cámaras de seguridad captaron cuando cuatro delincuentes fuertemente armados ingresaron a las instalaciones del almacén Nimoto, ubicado en el barrio San Pedro, del cantón Milagro. Este cantón es de la provincia del Guayas. Los sujetos amedrentaron a los propietarios, clientes y personas del local para sustraerse lo recaudado que se encontraba en la caja. Ahí se aprecia todo el asunto. Entonces, ven las cámaras de seguridad, captaron totalmente la situación. ¿Participa una mujer o no? Me parece que de afuera venía una mujer. ¿O estoy equivocado, productor? No, parece que son las empleadas del lugar. No, la que viene de moto, estos hombres, cuando comienzan las imágenes. De la moto esa se van dos hombres, un hombre y una mujer. Disculpen, pero me pareció ver a una mujer ahí. Me pareció. No, no. De acuerdo, estoy equivocado, ¿no? Sí, no. Ahí está como rebuscan todo, mira. Ahí buscan por todos, cajones, por todo ahí. Ahí marcha lo del negocio y la de los empleados también. Dios. Mira cómo dan órdenes, mira cómo dan órdenes. ¿Revuelven en mano? Armas, ahí son muy valientes. Armas, ahí son muy valientes. Pero los jueves de la policía y parecen niñas con la muñeca perdida. Míralo, míralo cómo los ponen a los empleados. Y los meten para allá. Mira cómo están siguientes. Mira cómo están las agentes, claro. Ahí los mandan al suelo, mira. Al piso todo el mundo. Ahí está, el brava de la película. Arnold Sauces 9 ahí. Ahí está Arnold Sauces 9. Igual te va a coger la policía, porque el video es muy decidor. Con casco y todo vas a marchar. Ahí van los otros dos, míralo. Y tal es su desparpajo que ni siquiera se cubren, ¿ah? No, pues los otros dos. Por eso, ¿para qué salen corriendo los otros? Allá van, ahí vienen, vea, ahí vienen. Ahí parece que vienen recién, ¿no? Ahí está, ahí está, vienen dos motos, mira, dos y dos. Parece. Ah, acá está un cliente o una clienta, mira. Claro, ya está adentro, claro que sí. Ahí está, mira, la cogen. Claro, con una criaturita. Y si la cogen ahí, pues en ese momento. Ella quiere salir, pero no la deja, mira, mira, mira. Claro, ya, ya. Por eso dije, yo vi una mujer. Claro, yo vi una mujer, pero no ha sido, ha sido que es cliente. Ajá, ahí la toman como rehén. Como rehén también, la hacen entrar, claro. Estas damas, las vejas son empleadas. Estas damas, las vejas son empleadas. Las vejas que salen del local, de la oficina. Todo el mundo manos arriba, como jugando al tequimán. Esa es la señora que pasa, es la que estaba en la moto, que se iba con sus niñitos, ¿no? Claro, con sus criaturas, así es. Ahí están revisando adentro. Mira, ahí entran y realizan todo. Te llevan todo lo que quieren. Pero no te preocupes que igual la policía te coge. Igual yo estoy segurísimo que en muy poco tiempo van a estar guardados. Claro que sí. Bueno, vamos a cambiar de tema para contarles que más de 1.400 litros de licor artesanal fueron decomisados por la Dirección General de Inteligencia en Babaoyo. El licor estaba camuflado en un camión. Se presume que iba a ser distribuido para el consumo interno, a pesar de no contar con registro sanitario. Camufladas con naranjas estaban las canecas llenas de licor artesanal. Según la Dirección General de Inteligencia de GEI, eran 1.400 litros que transportaban en un camión por el centro de Babaoyo. El objetivo es tratar de limitar el cometimiento de esta infracción por cuanto se expende a personas al minoreo y esas personas lo consumen en la vía pública. Y esto da origen a otros delitos como asalto y roba a personas, como riñas. El expendio de licor sin registro sanitario está prohibido en el país. No garantizamos que esté en buenas condiciones para el uso de las personas. Obviamente recuerden que hace algún tiempo hubo una fatalidad en nuestra provincia y tratamos de evitar ese tipo de desgracia. La Intendenta se refiere a lo ocurrido en el año 2011 en el Cantón Urdaneta, donde el consumo de licor artesanal cobró la vida de ocho personas y dejó secuelas en otras más. Se realizan continuamente operativos, pero en esta ocasión es bastante la cantidad, son 1.400 litros. Las naranjas fueron devueltas a su dueño, pero el licor será destruido en las próximas horas. Desde los ríos informó Odette Camacho. Muy bien, pongan atención, 130 bloques de marihuana fueron decomisados por agentes de la UIAN, de la Policía Nacional. Esto sucedió en el Cantón Huaquillas, en la provincia de El Oro. La droga estaba oculta en un vehículo con placas de Perú. Un posible atentado se registró esta madrugada en el sector de Los Esteros, en el sur de Guayaquil. La Policía Nacional dio a conocer que sujetos habrían rociado gasolina en los exteriores de un taller automotriz y luego habrían prendido fuego. La novedad fue controlada por elementos del cuerpo de bomberos. Los afectados sospechan que se trate de una venganza o retaliación. Una escuela que está ubicada al norte de Guayaquil ha sido blanco de la delincuencia, según los padres de familia, por cuatro ocasiones en solo un mes. Así lo denuncian ellos y la rectora del establecimiento. Los antisociales se han llevado desde computadoras hasta la colación escolar de los pequeños. Y en otro tema, una mujer denunció a su conviviente, a quien acusó de golpearla y provocarle algunos moretones en el cuerpo. Sin embargo, el acusado también presentó heridas que supuestamente le habían sido provocadas por la mujer. Ya regresamos. Leticia nunca imaginó que la acidez estomacal y las náuseas desembocarían en un cáncer. No se pierda un informe completo sobre la dolencia, considerada la quinta causa de muerte en el Ecuador. Este viernes 14 de septiembre a las 22 horas en la noticia, emisión estelar. Hasta no ver a mi hijo, señor, ayúdeme por favor. Yo quiero ver a mi hijo. Yo quiero ver a mi hijo. Estamos de vuelta con más información para ustedes, para contarles que aquí en Guayaquil, una humilde familia fue desalojada de la vivienda donde habitó por más de 20 años. Hoy se encuentran en la calle. Llegamos a la ciudadela Chemís, en el norte de Guayaquil, y nos encontramos con este drama. Una madre soltera junto a sus cuatro hijos, durmiendo prácticamente en la calle. Luego de ser desalojados del lugar donde habitaron por más de 20 años. Que nos ayuden, que nos colaboren con el gobierno, no sé a quién, porque mi mamá también está mal. Mi mamá en estos momentos no está. Y yo también estoy mal, mis hijos, porque todos nos botaron a la calle. La señora llegó en horas de la mañana, muy asustada, con sus niños en brazos, llorando, haciéndonos conocer sobre la situación de calamidad en la que había caído al tener sus exeres en la calle, ¿verdad? Un grupo de estudiantes de jurisprudencia de la Universidad Guayaquil abocó conocimiento del caso y acudió al lugar para prestar su ayuda, tanto en lo jurídico como en lo social. Las señoras llevan viviendo 20 años en el domicilio. La prescripción extraordinaria de dominio aplica a partir de los 15 años, cosa que por desconocimiento nunca aplicó la señora. Vamos a hacer una campaña, bingo benéfico, al interno nuestro, de nuestra institución, que son estudiantes muy colaboradores, también para buscar un medio y saber si ustedes nos ayudan, porque son un medio que agradecemos. El día de hoy han estado prestos para ayudar. Vinieron unos tres policías también con el desalojo. Todos comenzaron a sacar, todos en el boroto. Mi mamá ya le daba, no sé qué le iba a dar a mi mamá. Ustedes ya tenían conocimiento que hay un litigio ahí, ¿no? Sí, eso sí sabía. Los desalojados permanecerán en el sitio hasta que les ofrezcan un lugar donde puedan vivir tranquilos. Hasta tanto, los estudiantes se han comprometido a permanecer junto a ellos. Informó Jorge Salazar. El semáforo nutricional es la información que se proporciona al consumidor en cada producto que se oferta. Ríe para todos los alimentos procesados que se identifican con colores verdes, amarillo y rojo, de acuerdo a su nivel de grasas, azúcares y sal. Veamos cómo el semáforo cambió los hábitos de consumo en los ecuatorianos. Consuelo Vergara, al momento de realizar las compras de los alimentos, dice que se fija siempre en la información nutricional. Siempre que lo compro, lo primero que miro es si tiene medio en grasa, si es alto en azúcares. Si lo veo que esté alto en grasa, no lo compro. En las tiendas indican que algunos consumidores se fijan en el etiquetado antes de comprar y otros no. Y algunos jugamos con mucho colesterol. No, ahí cambian integral. Pero algunos no, cogen, les llevan. El coordinador Zonal 8 de Salud explica que el semáforo nutricional es una herramienta útil para seleccionar nuestros alimentos. El rojo es detente, para. Aquí hay riesgo. El amarillo es preventivo. Tengo que pensar y el bajo que lo puedo consumir normalmente porque no me representa un riesgo. Este alimento me dice que tiene alto en grasa, es medio en sal y bajo en azúcar. Entonces, ¿qué me indica esto de aquí? Que si yo consumo frecuentemente este alimento, pues tal vez en algún momento de mi vida me va a poder dar algún problema. Es la epidemia. ¿Por qué? Porque es el aumento de grasa o colesterol malo. Ecuador fue el país pionero a nivel de Latinoamérica en implementar el semáforo nutricional, principalmente para combatir enfermedades no transmisibles como la obesidad. Esto significa disminuir el número de pacientes y de personas que van a padecer obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión. ¿Cómo se consigue esto? Trabajando duramente en la promoción y en la prevención. Como vemos, es alto en azúcar, bajo en sal y no contiene grasa. Y uno dice, ah, bueno, no contiene grasa, no tengo yo problemas con el azúcar, voy a consumir. Sin embargo, es un alimento hiperprocesado, como estos alimentos aquí, que son los snacks, que son los que por lo general se le manda a los niños a la lanchera escolar. Si usted no entiende dos de las cosas que tiene el etiquetado, es un alimento hiperprocesado. Así que es mejor detenerse un momento para analizar bien antes de comprar algún producto para cuidar nuestra salud. Informó Rosalena Vasconés. Un hombre falleció tras recibir 15 apuñaladas en su cuerpo. El hecho de sangre se registró en Conocoto. Santiago Landeta nos tiene más detalles. El propietario de una gallera ubicada en Conocoto fue encontrado recostado sobre su cama cubierto por unas cobijas y una almohada con huellas de haber sido asesinado. Se encontró una persona con aproximadamente 15 apuñaladas en el tórax. Se pudo determinar que la motivación en este caso sería por problemas interpersonales, violencia intrafamiliar. El cadáver presentaba varias heridas con arma blanca a la altura del tórax y en el maxilar inferior. El difunto se encontraba desaparecido desde el pasado fin de semana. Y que estaría vinculado a este asesinato por una persona de su entorno familiar. Los indicios recabados en el interior de su domicilio fue un cuchillo con másculas de color marrón, quien presentaba algunos cortes con un objeto cortopunzante en la región pectoral. El fallecimiento de esta persona ya sería aproximadamente 24 a 36 horas. Incluso en el momento en que se encontró el cadáver ya tenía cierta raidez cadavérica. Y por eso se abrió ya un proceso investigativo. Durante la investigación en el interior de la gallera, se encontraron varias pruebas que posiblemente revelarían las causas que motivaron al autor a cometer este hecho de sangre. Al momento no eran detenidos, pero se hicieron algunos allanamientos. Y DINACEL encontró unos indicios muy importantes que fueron puestos a órdenes de fiscalía para pedir en este caso una boleta de investigación de una o dos personas que podrían estar vinculadas a este asesinato. Las primeras indagaciones corresponderían a conflictos interpersonales. El hombre que recibió más de una decena de puñaladas tenía 50 años de edad, informó Santiago Landeta. Bien amigos, así concluimos. Gracias por su amable sintonía. Lo que sigue la noticia en la comunidad, que tengas un maravilloso día, Rosalena. Amigos, la noticia en la comunidad. Buenos días.